Fabián, buenas tardes. Bueno, aquí, como es costumbre, las emergencias habituales, pero bueno, nos vimos afectados, se vio afectado el municipio del Rosal, ahora en el tema de la ola invernal, fuimos de los municipios, entre los de Cundinamarca, que se vio afectado por la situación. Y tuvimos el 11 de este mes, tuvimos una inundación en el municipio debido a las fuertes lluvias, parece ser que en la parte alta del municipio, se hacen una especie de represamiento en los cuales ya estamos trabajando el Cuerpo de Bomberos en hacer limpieza en estos lugares, pero fue tanta la cantidad de agua, fue tanta la lluvia en estos días que bueno, se inundó la parte alta, unas precipitaciones muy fuertes y nos inundó la parte baja aquí del municipio. Se vieron afectadas un promedio de cinco barrios, nos tocó disponer de unas unidades adicionales del Cuerpo de Bomberos, a activar al personal voluntario y fue necesario un promedio de 20 unidades nuestras para contrarrestar esta emergencia. Cinco barrios en el municipio y unas tres casas afectadas con pérdidas de inmuebles bastante considerables. Bueno, ¿qué precauciones debe tomar la ciudadanía para estas épocas de lluvia que están bastante fuertes y todavía el IDEAM no sabe aún hasta cuándo iría más o menos? Sí, aún no sabemos hasta cuándo va a durar la ola invernal y pues las recomendaciones, las mismas de siempre, que la gente tenga evitar sacar basuras a la calle o hacia las quebradas, informar a las entidades de emergencia cuando vean que sus caños o quebradas están con dificultades, por decir algo, árboles caídos, donde haya algún tipo de represamiento por deslaves o caídas de tierra, inmediatamente informarnos. Como fue el caso de acá, en la parte alta, algunos árboles caídos, algunos pequeños derrumbes donde nos hace represamiento en esas quebradas. Bueno, y en la parte aquí ya del municipio, en la parte urbana, pues no sacar basuras, tener limpias las cañerías y las alcantarillas y bueno, en sí es eso. Bueno, ¿se han presentado alguna clase de emergencias por estos días? ¿De pronto algún incendio o choques dentro del casco urbano? Fabián, tuvimos hace unos días, nosotros seguimos insistiendo a las empresas tener mucho cuidado con el tema de sus reservorios. Hace ya lo que llevamos corrido este año, hemos tenido tres personas fallecidas debido a los reservorios, a la falta de cuidado, a la falta de las medidas de seguridad para trabajar en ellos. Sabemos que tienen que colocarse un arnés antes de bajar cerca a estos sitios de agua, bajar con un arnés, bajar sujetos a una línea de vida. Muchas veces el empleado omite esto, digamos que no tiene el suficiente cuidado y lo que llevamos del año, hemos tenido tres personas fallecidas por inmersión allí. Hace dos días tuvimos la última situación.